bueno amigos iniciamos con otro vídeo más y pues ahorita ya se va a empezar a hacer lo que es la mezcla para poder fundir y va a llegar hasta allá para poder subir sí pues no no porque como hay que subir o sea alto y ni a la mitad se tiene que echar va menos de la mitad Ahí va Marlon ya Uy se le movió Se le movió eso Que no se puede Se va el agua No está plano El terreno Está en bajada Bueno pues Bañado lo van a hacer Se le cumplió Le quitaron el calor ¿Qué te quedó? Le vi un hoyo De Viña Cruz Cada uno se quedó ¿Todo el hoyo o no? Sí, a la rodilla ¿Cómo me llegó? Pues pucha Vaya que no se quedó A la rodilla ¿Y para qué me tocó? ¿Lo siento? Caminando A la gran pucha ¿Cuándo me di cuenta? ¿Cómo miramos? Pero guías Está bien hondo Va pues ahí se puso la carne Manos a la obra Esa es la carne ¿Ojo está bien? ¿Está bien así o no? ¿Quiere más cemento? ¿Cemento quiere verdad? ¿Agua no? Quiere también Pero vamos a echar el cemento primero Ok Pero para que este sí Tiene bien fuerte Nada de lo normal Nada de se quito Bien fuerte Bien fuerte ¿Y sí? Con mucha fuerza De seguro las que cargo yo Ah sí, cabal Esa es bonita Hace lo que te digo Me lo vas a agradecer Bye Yo se lo agradezco A la persona que me ha ¿Y qué es? Saca un chisme Cosas de chicas Cuéntenle hombre Cuéntenle Es un remedio casero Es un remedio casero Es un té más que todo Esto es algo ahí De cosas de hombres ¿Vos le vas a pedir Muchos caseros ayer? Ah sí ¿De verdad? ¿Ustedes no han probado Un casero? No No Son bien buenos $3.50 vale Los radistas los venden Y ricos Va ¿Vos le vas a probar un casero? ¡Va la cara! ¿Por qué se está jugando mal? Los de Oreo No Los de Oreo Son ¿Este es otro casero? Sí Mira Es un helado papa Peinate papa Peinate papa Peinate ma Peinate ma Uy Ya solita Yo me iba a botar Vamos Carmen ¿De dónde salió el agua? ¿Se le sigue saliendo? Ay Dios Se le salió Bueno Entonces hicieron cambio ahí Para poder hacer la mezcla Para que todos puedan participar Y ayudar un poco Agua necesita Me conozco Pero Es como ir a Zipacate Es como ir a Zipacate A Zipacate es bueno llegarle en la tarde Porque en el día Gracias Carmen Si queremos ir Ya pronto Ya Bueno Entonces a subir el primer Bote Lo bueno es que poquito Miren que gran Cosa Agua La carne Quiero mojar a Marlon Quería Como Pensé que ahí Quería agua Ay Si mira Mi arroz Así es Ya nada De estar en la oscuridad Si Gracias a Dios Ahí a A Rosy Y a Olga Y a Vita Si Porque me mandó Esa ayuda Que yo la vendía Y que yo la pide Se le quedan los nombres Aquí a doña Rosa Gracias ahí A demás personas También que me han Apoyado Se los agradezco Y mira ahorita Ya poquito Falta Para que Pueda tener Toda su luz Eléctrica Instalada Es que no le tires El cemento Afuera Es Así Y Y Ahora la Carmen Con ganas De hacer Mezcla a ver si fue? si fue? porque? la mezcla y este miento como? no, pero mas o menos pero que tiene? bosta es bosta ajá con nieve necesitamos un poquito aqui oye este hermano conoce ahi? ustedes? amigos no? conocidos hay personas ahi hay personas ahi a boston fue? y ya están filas de la casa? y ella vive en sacualpa a la parte de sacapulas si fue? sacapulas esta la parva? si es tierra fria? a una hora y media o dos horas es tierra fria tambien pero verdad que este alguien esta haciendo mas calor que otros la verdad que si lo que pasa es que en otros ayer aparentemente iba a llover porque dice que como que estaba poniendo aire y hasta este estaba tronando y todo y ahí no llovió llovió en otras partes esto era fria no no estaba ni siquiera el agua fue el agua como se sintió ahi? casi se iba usted para el otro mundo en la escalera hoy si nos esta tocando durito de tanto no que si este asi como le estas haciendo la mesa te cuesta levantar por tu mano va? no? no y lo paliar? no que si hagamos cambio no no esta bien osea paliar no te si te cuesta pero ya levantar no no te cuesta levantar? no te cuesta levantar? va hay que subir por aca? no no pa oque pues ya si le cuesta levantar me imagino ya de esa de salar ah? una mano derecha si ya se cansó no amigos es que hoy realmente el sol esta agotador en serio? no es por nada pero asi como yo no estoy viviendo se cansó mas si fue y hace poco estuve mala de la presión mucha presión tenia? alta tenia mucha presión de la calma va gato? si bueno entonces miren aquí ya va la mitad ya de la mezcla hace falta pues un poco verdad? si para terminar lo que es el cajón luego de que da como dos días de secado de ahi lo quitan y despues se va solo a papeleria nada mas para que vean la luz aca ya esta la luz aca digamos a la pilastra ya se pueden instalar asi es bueno entonces pues ¿so ya fue pronto ya Rosa? pronto pronto primero ya si asi es solo falta nada mas ahi otra cosa pero primero poco a poco y aquí va a llegar bueno eh si porque eh tambien eh eh lo que no tiene es lo que es la poza si pues lo que es la poza también no tendria incluso por eso este fila fila pozo no pozo tampoco tiene y ahí cerquita lo tiene es la que esta mas cerca del pozo si bendecida asi es si alguien mas quiere apoyar aqui a doña Rosa pues bienvenida sea su ayuda nosotros pues nos vamos a despedir los chicos seguiran ahi trabajando hasta termina Y nos vemos hasta la próxima